Estamos convocando para la elección Reina Provincial a artistas, hasta 30 años, jóvenes artistas que quieran participar. En este caso estamos requiriendo artistas que se desempeñen en distintas disciplinas, que ya tengan una formación, por ejemplo en Hip Hop, Danza Clásica, Contemporáneo, Folklore por sobre todo. También pedimos actores que tengan una desenvoltura con el cuerpo para que podamos trabajar también con ellos y todas otras disciplinas, acrobáticas por ejemplo también, que quieran acercarse y mostrarnos un poco de lo que saben. ¿Dónde pueden inscribirse? Se pueden ir directamente al Ente Autárquico Permanente, en Patricias Argentinas 644. Ahí se les va a dar una planilla de inscripción. Esto es el día sábado 3 de agosto, de 10 a 13 horas y de 14 a 18. Bien. ¿Algún otro requisito? Muchas ganas de participar. Después ahí en el mismo casting se les va a dar un poco más de información acerca de cómo van a surgir los ensayos. Es un poco en ese sentido más tranquilo que la elección nacional, que los ensayos de la elección nacional no requieren tanto ensayo. Así que ahí a disfrutar y mostrarnos lo que gusten mostrarnos y lo que tengan que presentar tienen que llevar una rutina de aproximadamente 2, 2 minutos y medio para mostrar su destreza.